Revienta Mering, peinó a Ayes, la deja correr Noguera, finalmente se la queda Fabián Que devuelve el área de pierna izquierda pero la dejó corta, se la quedó Sosa Nacho y la pelota para Ayes, para mí no sabe Ayes destaco, combina con Gabriel y para mí no vale nada La pelota para Ocampo en el área, solo Agustín no pudo definir, viento, pochazo Llega, gol, para mí no vale nada, dicen que sí Gol, Richard Núñez Gol, Núñez Gol, de Fénix Núñez Gol, de Fénix Richard Núñez En 32 del complemento, Noguera fue a despejar, la dejó corta Sosa recuperó y lo habilitó a Ayes, que de taco abrió para Gabrieli Gabrieli al medio, para Ocampo no pudo definir bien, manotio y chazo Pero llegó Núñez para empujarla con arquero vencido Pasa a ganar Fénix, sujeto a la aprobación del VAR Fénix 1, Nacional 0, 32 del segundo tiempo Y no era imposible que Fénix llegara al gol, Nacional quedaba jugado Para mí hay una jugada dudosa en la salida de Ayes No sé en qué terminará, pero toda la jugada fue muy buena Está habilitadísimo, habilitadísimo viendo reiteración Noguera quedó enganchado, perfecto el asistente y se genera Tras un rechazo corto del propio Noguera Una jugada por banda derecha, deriva en el centro Ocampo no puede definir Una serie de rebotes y penetra por el sector izquierdo En el segundo palo Richard Núñez Y chazo vencido, nada podía ser Da el golpe Fénix Y está dando el batacazo de la fecha en el Parque Central Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador